Bueno, pues vamos a desimbrar. Pero antes le vamos a echar su última mojadita antes de desimbrar. Vamos viendo qué tal se desimbra esto. Despacito y bien. Bueno, y nuestro amigo Marco Antonio quiere que le mandemos un saludo hasta Ensenada. Claro que sí. Y nos pregunta de las ventanas que si se va a cortar la pared. Bueno, se lo veremos en un próximo video. Gracias Marco Antonio, un gran saludo. Y también nuestro amigo Cipriano López quiere un saludo. Claro que sí Cipriano, aquí te mandamos un saludo. Bueno, y nuestro amigo Señor Fortuna quiere que le mandemos un saludo a su hermana. Su hermana se llama Mirta Poeta. Y le mandamos un saludo hasta Argentina. Claro que sí Mirta Poeta, aquí está un saludo de parte de tu hermano, el Señor Fortuna. Y como no, respecto a las ventanas que muchos han preguntado. En una ocasión les daremos un video especial respecto a lo que son las ventanas. Bueno, vamos a seguir viendo cómo desimbra Luisinho. Y algunos se han preguntado que por qué tan rápido. Bueno, recordemos que este colado es muy pequeño. En realidad no necesita mucho tiempo. Y aquí vemos a Luisinho. Está quitando las barandas. Aquí en realidad no representa mucho peligro el quitarlas. Simplemente para mojar bien las paredes. Es decir, los costados de esta baranda. Bueno, vamos a decir los costados de este volado. De esta marquesina. Bueno, vamos viendo. Está nervioso. Ahora sí, sigue la pequeña. Esta fue difícil. Recordamos cuando la pusimos. Y esta es la primera parte de la cimbra quitada. Muy bien. Ahora, levántala sin miedo. Está clavada con unos clavitos pequeños. Pero ten cuidado. No te vais a caer. A ver, a ver. Así. Eso. Bueno. Esta fue la primera parte. Ahora que la vas a aventar. Siempre avientas todo. A ver, ¿dónde? Búscale bien. Para allá. No. Para acá tampoco. ¿Qué pasó? A ver, búscale, búscale. Bueno, ahí ponla. Ahí colócalo mientras. No te preocupes. Bueno. Ahora vamos con esta o con aquella. Ahora vamos a ver esta de acá. Y también hay que quitar estos pedacitos. Que costaron bastante trabajo. Recordamos que inclusive. En uno de estos pedazos. Se tuvo que pegar con pegamento. Porque no entraba ningún clavo. Y al darle golpes con el martillo. Se iba a quitar lo que ya estaba puesto. Por lo tanto se decidió ponerle un cierto tipo de pegamento. Por ahí estaba disponible. Y bueno. Se utilizó. Y sí quedó bien. Ahora quitar esos pedacitos de luciño. Todos esos pedacitos son muy importantes. Dejar limpio todo esto. Para poder mojar bien toda esta orilla. De esta marquesina. Porque hay que mojarla todos los días. Hay que seguirla mojando. Esperamos que hayas hecho caso. Y vemos que luciño sí ha hecho caso. Está mojando varias veces al día esta losa. Me encontré un salamandro. Oye salamandro. Parece ese plástico muchacho. Hola muchacho salamandrín. Uy pero que mapo el mutato talamandrín. ¿Quién te le dijo coches mendigo? ¿Quién dijo que estabas feo muchachón? Eres guapo. ¿Te quisiera agarrar pelo o te asustas? ¿O qué tal si me picas? ¿No picas muchacho? Mira tus patitas tan bonitas. Tan picosas. ¿Picas con esos cuernitos yo creo o no creas? Que es raro muchachón. ¿Quién sabe si piques? Mejor ahí te dejo. Ese es de la que está saliendo una hojita en medio. No sé de qué sea esta hojita. Yo creo que va a ser una flor. Ya me traje el otro nopal. Aquí hay dos nopales. El bonito y el feo. Pero se me es que los dos son de los buenos. Aquí me van haciendo otra cosa que no sé qué será. Junto al estropajo. Aquí hay dos estropajos. Aquí ahorita estoy echando otra mojada a esto porque está. El sol pero bien fuerte. Bien inundado porque solamente así van a hacer esto. Diario lo riego dos veces al día. Bueno, vamos a mover un poquito la escalera. Ahora sí. Para poder quitar esta. Para que no nos estorbe. Y es como dijo alguien. Hay que ver cómo quedó. Hay que sacar un video de la parte de arriba. Y claro que sí. Ahorita Lucinho se va a subir a mojar. Y a sacarse un video desde arriba. Porque va a tener que seguir quitando la cimbra desde arriba. Esta cimbra tan extraña que ahorita se las va a enseñar. Recordemos la extrañeza de esta cimbra. Es casi imposible creerlo. Recordemos la extrañeza de esta baranda. Fue muy extraña y ahorita la vamos a ver al desimbrarla. Vamos para arriba con la cámara. Y ahí la vamos a ir viendo. De aquí se ve así. Ahora vamos a quitarla de arriba. Que es lo más importante. Aquella de allá. Esta es muy sencilla de quitar. Vamos a ir viendo. Aquí venimos subiendo. Aquí se ve esta. Así. Así de allá arriba. Bueno. Vamos a quitar esta. Acuérdense que se puso así. Porque esta era parte de la cimbra de unicel con yeso. Ahora la vamos a quitar. Bueno. Más que cimbra. Es baranda. O frontera. Vamos viendo. Ahí es donde era la esquina. Donde batallamos tanto. Pero la cimbra fue así. Vamos viendo. Primero pues pusimos este bloque aquí. Arriba. Porque esta era la cimbra en realidad. Entonces ya la quitamos. La podemos lanzar. No pasa nada. Y este bloque. Ahorita la vamos a bajar. Esto va a estar más difícil de bajar. Porque está bien pesado. Bueno. Ahora sí vamos a quitar esta cimbra. Le vamos a acercar la cámara. Que recuerden que su nombre verdadero es baranda. Pero es parte de la cimbra. Realmente la baranda es parte de la cimbra. Vamos viendo. A ver. Aquí está la primera parte que se quita. Este alambrito sale sobrando. Hay que ir buscando para no tropezarnos. Porque. Puede ser un peligro y una trampa al dejarlo acá arriba. Hay que cortar este. Entonces va hacia afuera. Este se pega muy duro. Así fue esta baranda. Ya he cumplido el objetivo. Quedan puras bolitas aquí. Como ustedes. Bueno. Ahora está acá atrás. Que es la primera parte de esta cimbra. Vamos a quitar esta cimbra de aquí. Esta barandita. Ya cumplió su función. Ahí está. La función. Era dejar preparado esto. Y ahí quedó preparado. Miren. Ahora vamos a bajar este bloc. Este bloc me costó mucho trabajo subirlo. Porque está muy pesado. Realmente sí cuesta trabajo. Este bloc me costó muchísimo trabajo subirlo. Cuidado aquí. Ahora lo tengo que bajar. De hecho. También van a levantarlo por afuera. Luego lo recojo. Miren. Aquí hay tierrita. Vamos a corroborar la teoría de que. De que cuando hay tierra. No pasa nada. O es como arena. De hecho pues aquí vemos que la arena amortigúa. Bueno. Eso creemos. Porque hay algunos que sí. Está amortiguando. Bastante. Vamos viendo en este caso. Ahí lo vamos a aventar por este. Por ahí así. Si vemos ahí hay una rocona. La vamos a aventar a un lado de la rocona. Que es pura arena. Vamos viendo. Vamos. Miren. Cayó enterito. Porque cayó en la arena. Muy bien. Bueno. Pues ya bajamos toda la siembra. Falta la de los lados. Pero se la vamos a dejar. Un poco tiempo. Para que siga acumulando el agua ahí. Esta se va a quedar otros dos o tres días más. Esa ahí se la vamos a dejar. Ya lo demás ya no lo vamos a quitar. Porque es unicel. Ahí se va a quedar pegado. Nomás le vamos a hacer. Un túnel ahí para que salga el agua. Y por dónde. Pues prácticamente el túnel ya está marcado. Miren. Este le sirve como para detener el agua. Pero el túnel se ve claramente ahí. Ahí está ese túnel. Por aquí es por donde sale el agua. Así que se lo vamos a remarcar. Nada más. Bueno. Ese túnel no es exactamente un túnel. Como dice Luisinho. Es la salida del agua. Porque recordemos que el agua tiene que salir por algún lado. Y también existe lo que se le llama las famosas palomas. Las palomas son para que el agua salga solamente por un lado. Pero Luisinho no fue nada tonto. Esas palomas se las hizo pero en la loza. Para no batallar después. Bueno ahí quedó la bajada. Ya por ahí se ve que se está bajando el agua. Ahí quedó. Aquí. Aquí donde se ve mi dedo. En la sombra. Esa es. Ahí está. Y ahí está miren. Como habíamos dicho. Lo estamos mojando varias veces al día. Entonces aquí cumplió la función. Que es que quede disponible para pegarse con la continuación de este volado que va a ir aquí primeramente Dios. Y aquello de atrás también es otra continuación. Bueno pues aquí vamos hacia abajo. A continuar. Ya luego les ponemos. Bueno pues aquí se ve una imagen de lo que es. De lo que es. La horizontalidad. De esta losa. Porque ahora si ya es losa. Ya no es colado. Se convirtió en una losa. Ahí está la losa. Y aquí está la fecha para que nunca se nos vaya a olvidar. Ahí estamos en contacto muchachos. Seguimos con lo que sigue. Vamos a ver como quedó. Esta cosa muchachos. Ahí está. Ahí donde se va a pegar. No se nos olvide. Ahí se queda la manguera. Porque es con la que estamos mojando. Al rato de unas dos horas mojamos otra vez. Y así quedó esto. Bueno. Ahí estamos en contacto muchachos. Vamos con lo que sigue. Ahora si. La otra siembra. La de más atrás. Aquí deje secar estas semillitas para sembrarlas. Y ya les está saliendo. Su raicita. Y están retoñando aquí. Y eso que todavía no las planto. A ver. Vamos a plantarlas. De una vez. Ya las deje secar casi todo el día. Y vamos a hacer el segundo intento aquí. Donde se habían plantado. Pero que no se dieron. En esta ocasión. Se van a dejar en el mismo lugar. Las semillitas. Para estar seguro que sí son. Vamos a traer los instrumentos de sembradío. Y si alguien sabe de sembradío. Sabe que se utiliza un arado. Primero se va arando la tierra. Se va haciendo un surco. Y después de que se hace el surco. Y se afloja la tierra. Ahí se avientan las semillas. Esto es lo mismo que está haciendo Lusinio. Pero en miniatura. Porque Elvia ya había sembrado semillas de papaya. Y no salió una sola. Vamos a ver si en esta ocasión si salen. Y a ver cuántas salen. Y de aquí si salen. Ya las trasplantamos. A lugares estratégicos. Y las que saben las vendemos al mejor postor. Vamos viendo. Vamos a sembrar. Como les dije. Estas ya están. Ya están germinadas. Porque tienen colita. Ya están crecidas. Miren. Entonces así. Estratégicamente las vamos a ir poniendo. Separaditas. Y así lo hacen en los campos de sembradío. Se ponen separadas. Pero Lusinio no sabe que están separadas. Por lo tanto. Las aventó como él pudo. Estoy poniendo demasiadas. Alguien diría. Y si es cierto. Puede saber cuántas salen. Qué tal si no salen más que unas tres. Mejor se cierra. Se cierra. Se cierra. Y se cierra. Ahora. Se le echa su agüita. Abundantemente aquí en toda la línea. Y así diario. Se va a ir regando todo esto. A ver cuáles salen. Y cuántas salen. Y del otro lado. Vamos a hacer otra línea. De este lado. Ahora ya. Vamos a hacer lo mismo. Y Lusinio está tan desesperado. Porque quisiera tener papayas. Ya que el que estaba en la casa de Elvia. Se congeló. Y murió. Es una sola papaya la que compré. Nada más para tener. Semillas. Y me la comí toda obviamente. Hasta aquí llegaron. Nada más. Entonces se tapan. Se tapan. Se tapan. Se tapan. Se tapan. Se tapan. Y se tapan. Vamos a traer su agua. Es muy importante el agua. Aquí traigo el agua. Todo. De una vez. Que se moje bonito. Por primera y única vez. No se crean. Y ahí hay que regarse. Bien regadito todo. Bueno muchachos. A ver cuántas salen. Los invitamos. A la cosecha de las papayas. Ahora sí. Va a haber muchas. Vengan de todos. Vamos a hacer una rifa de papayas cada mes. Ahí estamos en contacto. Gracias a Dios. Necesitamos una taza de baño. Pero no tenemos. Así que vamos a fabricarla. Ah caray. Al parecer Luisinho. Ya le llegaron las ganas. Esas. Bueno. Y algunos han de haber tenido la duda. Que cómo le hacía Luisinho. Para ir al baño. Y esa duda. Nunca se las va a disipar. Está tan desesperado. Por esta situación. Que va a ser su propia taza de baño. Y ya está. Y ya está. Vamos. Y ya está. Y ya está. Y ahí si te deseamos que te vaya muy bien mi ceño Porque pueden pasar dos cosas Si te queda grande te vas a ir para adentro Y si te queda chica mejor ni te digo Cuidado Ay muchachos Échenle por salud ceño en el próximo video Primeramente Dios porque esto si está pero bien peligroso Ojalá que le quede porque si no hasta el suelo puede dar con todo y todo Aguas muchachos